Hola a todos, tal como me comentabais en el vídeo anterior, donde veíamos que con una lamparita de neón podíamos comprobar el funcionamiento, la emisión de microondas por parte de nuestro horno, ver si realmente está emitiendo microondas, pues bien, me comentabais que con una lámpara CFL vieja se podía comprobar lo mismo, pues vamos a verlo. He desguazado una lámpara CFL que estaba variada, la misma tenía la electrónica en mal estado, pero la parte del tubo fluorescente todavía está en buen estado. He recortado los terminales a ras, eso sí que es muy importante, no los podéis dejar largos, por lo tanto, con el tubito vamos a comprobar si nuestro horno emite microondas. Lo colocamos al lado de un vaso para que absorba parte de las microondas, para que no reboten todas en la cavidad, y nada, procedemos a ponerla en marcha, y tal como veis, el tubo CFL, el fluorescente, se enciende. Vamos a probar con otro, de otro tipo de lámpara, en este caso, de una lámpara alargada. Es un tema que, como consejo, no abuséis de dejarlo mucho tiempo, minutos, funcionando. Basta que lo coloquéis unos instantes, veáis que el tubo se enciende, por lo tanto, el horno está emitiendo microondas, y más que nada, como comprobación, si lo estamos reparando, no sirve. Pero lo dicho, no lo dejéis muchos minutos, ya que puede ser peligroso. Y con este, pues lo mismo, lo vemos como se ilumina. Paramos el mismo, y nada, comprobación realizada, y verificado lo que me comentabais en el vídeo anterior. Que con una lámpara CCL, con la parte del tubo fluorescente, podemos comprobar si nuestro horno emite microondas. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, y que le ha demostrado lo que me comentabais. Un saludo para todos.